Música Amigos, y es que la semana pasada definitivamente un tema muy controversial y es que abrió la embajada de los Estados Unidos nuevamente después de 54 años vimos izar la bandera norteamericana en suelo cubano. Esto ha traído muchos encontronazos entre los mismos cubanos, pero ¿qué tiene de verdad, qué tiene de mentira, qué es lo que puede pasar en todo esto? Se hizo arbitrariamente, no se contabilizó a la disidencia cubana que se encuentra en los Estados Unidos y a los que están en contra también del régimen que por más de 54 años han perdido familiares, todavía pues no se adaptan a que el gobierno de Cuba básicamente pues no se dio ni un ápice. O sea, ellos como quien dice, ganó realmente Fidel porque no es el pueblo cubano, ganó Fidel, lo tenía preparado, un día después de su cumpleaños pues se izaba la bandera norteamericana y ustedes a mis pies, ahí está. Y por eso es que hemos invitado al coronel Evelio Otero, coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos retirado y él como siempre pues nos va a dar un poco, vislumbrar un poco lo que se espera. Coronel, muchísimas gracias verdaderamente. Un placer, un placer. Y qué bueno que trae una guayabera porque... Sí, sí, apropiado. Muy apropiado, sí, lo que nos falta es ahora ver qué piensa usted sobre esta situación. Fue arbitrario el que se abriera esta embajada y que se abrieran también lo que son las negociaciones, las conversaciones sin contar con la disidencia, sin que Fidel Castro y Raúl Castro, porque no es el pueblo cubano, esto es, se dice, el régimen pues se diera un poco, sobre todo en cuestiones de derechos humanos, sobre todo en respeto por la humanidad, sobre todo en tantas cosas en las que ellos están fallando. Bueno, a mí me parece que fue una bofetada, el gobierno cubano durante 55, 56 años vive dándole bofetadas al gobierno de Estados Unidos, a todos los presidentes y el presidente Barack Obama no fue una diferencia, porque al otro día el presidente Barack Obama anunció de que iba a abrir la embajada el presidente Raúl Castro no estaba contento con que toda la tensión iba para Estados Unidos y para Barack Obama y dice, aquí no va a haber normalización ninguna hasta que nos devuelvan a Guantánamo, así que presentó otra condición adicional aparte de todas las que le hemos dado. ¿Y Estados Unidos está contemplando la posibilidad de devolver Guantánamo? Bueno, sí, 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 cuando el presidente cubano presenta eso es porque negociaciones anteriores que llevan más de un año, año y medio donde la disidencia cubana no ha sido considerada, ni el pueblo cubano en sí ha sido considerada, pues sí, eso siempre está en el tapete y la posición de la administración de la Casa Blanca en los últimos seis años ha sido de que no nos gusta lo que está pasando en Guantánamo, ha habido una posición negativa contra Guantánamo, así que uno puede asumir de que es una carta de negociación. Aquí hay otro punto, la semana pasada también se han llegado las declaraciones de Raúl Castro donde decía que los Estados Unidos tenían que pagarle a Cuba por los 50 años de embargo, los cuales ellos habían perdido miles de millones de dólares y entonces van a interponer una demanda para que Estados Unidos tenga que pagarle a Cuba por esta pérdida millonaria. ¿Por qué él se adelanta a poner esta frase ya en la mesa? ¿No será porque ellos están esperando que los cubanos de la disidencia y los que perdieron empresas en Cuba hace 50 años digan, bueno, es el momento que Cuba nos devuelva y resarcir un poco las pérdidas millonarias de compañías internacionales? El presidente, el señor este Raúl Castro, el dictador Raúl Castro y su hermano Fidel y sus hijos, porque la generación que viene después es tan mala como ellos, estos individuos tienen muy claro de que aquí en Estados Unidos hay un sentimiento pro Cuba, hay un sentimiento de que el gobierno de Cuba es benigno, de que no hay mucho problema con Cuba y se están aprovechando de eso para presentar este tipo de cosas que francamente no llegan a los medios, no llegan a una discusión real en los periódicos, etc. Así que lo que están haciendo, están apelando a la emoción que existe en Estados Unidos de que Cuba, que vamos a volver a Cuba, que mi familia en Cuba, vamos a ayudar al pueblo cubano. Pero si te fijas, casi todas las comunicaciones en Facebook y esto, que si lo otro, en Twitter, etc., con lo que tiene que ver con Cuba, no tiene nada que ver con ayudar al pueblo cubano. En realidad es el mojito, el cigarro y la buena vida. O sea, el pueblo cubano va a seguir siendo pisoteado. Y esta parte donde Estados Unidos tiene que pagarle o resarcirle por los 50 años de embargo y Cuba a su vez dice que Estados Unidos le debe, Estados Unidos no ha interpuesto nada, no será para que ellos lleguen a una negociación, el que pega primero pega dos veces y en este momento Cuba en su gobierno le diga a Estados Unidos bueno, tú no me pagas esto y yo no te pago nada. Bueno, ellos nunca los han pagado. Bueno, pero ahí puede haber un problema económico en estos momentos, pues los cubanos tienen que, o el régimen cubano necesita hacer una buena conversación para ellos seguir fluyendo. Tenemos opiniones de la calle porque las opiniones son diversas. Seguro que sí. Hay gente que apoya, que dice que realmente hacía falta que se abrieran las compuertas, que en 60 años pues no había pasado nada y que esta era la oportunidad que estaban esperando. Vamos a ver a nuestra gente en la Florida Central qué opinan. Vamos, adelante chicos. Sí, para mí es realmente bien importante la apertura de la embajada americana en Cuba porque primero que todo cortamos con ese muro que tenía la comunidad americana con la comunidad cubana y abre nuevas puertas para el comercio exterior americano y para que los cubanos se reintegren más a sus verdades raíces para que sepan el valor que tiene el de estar en una parte o en otra, que no solamente es venir acá a conseguir dinero, sino simplemente venir acá a superarse como personas y volver otra vez a su ciudad natal, que es Cuba. Yo no estoy de acuerdo con la apertura. Yo pienso que la apertura debía haberse negociado porque el hecho de que nosotros le permitamos o le cedamos a Cuba todos los pedimentos que han hecho y que nosotros no hayamos recibido nada a cambio, yo no creo que haya sido nada bueno para Estados Unidos y sobre todo para el exilio cubano que ha sufrido por 56 años los ataques y las vicisitudes de un régimen dictatorial, de un régimen nefasto y de un régimen corrupto. Sí, claro, era tiempo porque no podemos castigar un país de tantos años por un dictador. La gente no tiene nada que ver con lo que hace ese hombre. Lo veo bien positivo porque va a abrir camino a los carros, poder tener piezas para los carros de ellos, poder tener comida, poder tener muchas cosas que ahora no tienen. Yo espero que haya para que uno vaya y venga a ver a la poca familia que le queda o el pariente. A mi familia está aquí, ¿tú me entiendes? A mí me parece bien, porque la verdad es que ya estamos cansados de tantos años ya de explosión y de problema y de problema y que hoy y que mañana y que la gente decir que no quiere y cuándo va, ¿qué va a pasar? Ya hay fidel cumpleaños con 90 años ya. Estuviera de acuerdo si hubiera visto que hubiera cambio de los dos lados, pero así el de aquí sí y el de allá no. Claro que sí, para que se reanude las relaciones comerciales e interpersonales entre varios países, sí. Bueno, en realidad no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque toda la vida estuvieron en contra de eso y ahora de un momento a otro simplemente fueron y colocaron la embajada de Estados Unidos en Cuba, entonces nos contradecimos, ¿verdad? Entonces, ¿estamos contra o a favor? Depende, depende del punto de vista de quién. ¿De los cubanos que salieron corriendo porque estaban amedrentados? No. ¿Los que quieren visitar porque no conocen? Sí. Pero ¿quién está correcto? Ahí está la pregunta. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Seguro que sí, para Cuba y para Estados Unidos, pero para todos, para todos. Yo estoy muy contento. Creo que que se sienta un poco cubano nada más, debe estar muy contento por eso. Porque hay muchas personas que viven del problema que hay entre Cuba y Estados Unidos. El día que los problemas entre Cuba y Estados Unidos se acaben, yo no sé qué van a hacer. Mucha gente que gana mucho dinero en este país por el problema que existe entre esos dos países. Es la realidad. Para el beneficio del pueblo y el pueblo tenga la libertad, la seguridad, la confianza, vale la pena. Si no, no. Creo que sí, es un paso positivo. La unión de todos los países, Latinoamérica completa. Yo no sé, pero yo digo que es una de las cosas más grandes ver a esos marinos después de 54 años, poder entregar esa bandera para atrás, tú sabes. Dios quiere que las negociaciones sean positivas y que todo salga bien. O sea que las cosas están bastante equilibradas, ¿no? Hay mucha gente que piensa que sí, que ya después de 56 años, 54 años que se rompieron las relaciones, el famoso embargo, que es más que nada una figura hipotética, porque usted me estaba explicando algo que mucha gente no sabe. Sí, bueno, es algo simbólico en estos momentos. La gente piensa, hay una percepción de que Estados Unidos no tiene ninguna relación con Cuba y que la situación de Cuba es por Estados Unidos y eso es totalmente incorrecto. Cuba tiene negociaciones con Europa, con Asia, hace más de 50 años. 140 países han invertido billones de dólares en Cuba y no ha afectado positivamente al pueblo cubano. Porque es algo que se le hace difícil a la gente poner las manos alrededor y es de que el pueblo cubano lo controla el gobierno de Castro, el gobierno de Cuba. Es un gobierno marxista, leninista, comunista. Ahí no va a haber negociaciones ni va a haber negocios entre ciudadanos americanos y ciudadanos cubanos. Al igual la situación que tenemos con Cuba es la misma situación que con Maduro. Si nos cansamos por algo, no quiere decir que vamos a echarle a un lado. Es como decir, bueno, Maduro no se va a ir por ahí, bueno, pues vamos a darle la mano con Maduro. Vamos a negociar con Maduro. El gobierno de Maduro jamás permitirá que uno negocie directamente con el pueblo de Venezuela a medida que el tiempo pasa. Lo mismo es en Cuba. En Cuba el gobierno cubano dice claramente de que cualquier envolvimiento que haya con el pueblo cubano tiene que ser a través del gobierno. Cualquier paga al empleado cubano que uno contrate en Cuba, el gobierno cubano es el que le pague a ese empleado. Así que el gobierno cubano le reclama a Estados Unidos a cualquier empresa americana que pague 10 dólares la hora, pero el gobierno cubano le paga a ese mismo empleado 20 dólares al mes. Así que esto es una dictadura que... Bueno, ahora estamos hablando hipotéticamente porque no sabemos qué puede llegar a suceder. Pero hipotéticamente, para que mucha gente no se dijuste, ¿qué puede suceder? Cuba sigue siendo un peligro para los Estados Unidos, ya de una vez pasa a ser un amigo entrañable, donde esto va a ir mejorando. ¿Qué va a pasar cuando realmente ya se abran las relaciones comerciales, cuando los cubanos se les quite el asilo que ellos tienen? Porque ellos tienen una ley especial para los cubanos. Cuando ya no pueden traer a sus familias y sigan viviendo en la miseria donde están viviendo. Aunque hipotéticamente esto les debería mejorar la vida un 90% porque el gobierno cubano se ha agarrado de esto para decir que por eso es que ellos no están mejor. Esto quiere decir que a partir de ahora los cubanos van a estar 100% mejor. Bueno, vamos a tener... Hipotéticamente. Vamos a tener claro que las estadísticas son de que el tercer socio de negocio que tiene el gobierno cubano es Estados Unidos, a pesar del embargo. El tercero más grande que tiene es Estados Unidos. Y el pueblo cubano aún así no se mejora. Aquel cubano que tenga una oportunidad de esto es aquel que tiene algo que ver con la industria turística. Pero la mayoría del pueblo cubano no tiene esa exposición a las propinas del turista, etcétera, etcétera. No tiene esa exposición. Así que va a seguir sufriendo porque el que le dicta lo que ellos comen y lo que ellos reciben es el gobierno cubano. Y eso no cambia, eso es ley. Y no he visto, ni nadie ha visto nada de que el gobierno cubano diga de que va a cambiar eso. Así que cualquier negociación tenemos que ver qué es lo que el gobierno cubano está dispuesto a negociar. Pero no tiene nada para negociar. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, un gran placer tenerlo aquí.